Si hay 9,849 estudiantes en Rocky Valley College y 1-3 de los estudiantes hablan, ¿cuántos estudiantes hablan en Rocky Valley College? Para responder a esta pregunta, necesitamos determinar que 1-3 de 9,849. Y de multiplicación de medias, entonces para encontrar 1-3 de 9,849, necesitamos encontrar el producto de 1-3 y 9,849. Que escribimos como una fracción impropia como 9,849 sobre 1. Y ahora sabemos multiplicar fracciones, multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. Bueno, una vez 9,849 es 9,849. Y, por supuesto, 3 veces 1 es igual a 3. Ahora podemos simplificar esta fracción, o reconocer que una barra de fracción significa división, y por lo tanto esto es igual a 9.849 dividido por 3. Avancemos y encontremos este cociente. Comenzamos determinando cuántos 3 en 9, que es 3, 3 veces 3 es 9, y restamos. 9-9 es 0. Baje el siguiente dígito que es el 8. Determine cuántos 3 hay en 8, que son 2. 2 por 3 es igual a 6, y restamos, 8-6 es 2, baje el siguiente dígito. Ahora necesitamos determinar cuántos 3 en 24, que es 8, porque 8 por 3 es 24, restar, la diferencia es 0, bajar el último dígito, y hay 3 3 en 9, 3 veces 3 es igual a 9, resta, tenemos un resto de 0. Ahora sabemos que esta fracción impropia se simplifica a 3.283. Otra forma de mostrar el trabajo sería reconocer que debido a que tenemos este cociente, ahora sabemos que 9.849 es igual a 3.283 por 3. El denominador sigue siendo 3, y ahora podemos ver el factor común de 3 entre el numerador y el denominador. De cualquier manera, por supuesto, al simplificar, obtienes los mismos resultados de 3.283. Entonces ahora conocemos a 3.283 estudiantes. Toma el discurso. Espero que hayas encontrado esto útil.